no sabes que es lo bueno que voy a embragar acá que la cola no se te va a ningún lado porque está la huella tiene canacita así que solta nomás el embrague porque no se te va a ir la cola que? tienes que ir embragando más adelante pecha pecha con el pie pecha con el pie pecha con el pie te sale en partido no lo pido ya no va a salir la pasta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 ¡Súlta el embrague! ¡Súlta el embrague! ¡Suscríbete! Acelera bien, acelera bien, fuerte acelera Acelera más, peinalo embrague, peinalo, peinalo